A continuación por Esquipulas Televisión ¿Sabes? Eso no te lo va a quitar el psicólogo, ni el psiquiatra, ni las pastillas para dormir. Eso te lo quita una oración de tú a tú con el Señor. Tú te arrodillas o te paras como bien tú tengas y le dices Señor necesito tu ayuda, quítame esta turbulencia, quítame estos miedos, quítame estos temores. Y el Señor que todo lo sabe y que todo lo puede va a orar en favor de tu vida y de tu corazón. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios presentamos la angustia, presentamos la incertidumbre, presentamos todo aquello Señor que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas. Hoy te pedimos que tú traigas paz de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí Un Minuto con Dios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.